Buenos días, un placer estar aquí en Cartagena y hablando de una exposición a la que tengo tantísimo cariño. Es una exposición que ha surgido en un año muy especial para mí, porque he tenido una hija a la vez que montamos esta exposición y esos procesos personales y profesionales cuando crecen, pues son una auténtica satisfacción. Yo siempre digo que esta exposición, a pesar de su título, a pesar de que hable de neandertales, en realidad habla de nosotros, en realidad habla de nosotros hace muchos miles de años. Y eso es lo que yo creo que más llama la atención de esta exposición. Rompe paradigmas, rompe hitos y nos ayuda a entender realmente cómo fuimos hace miles de años. Por desgracia, los neandertales los hemos tildado a veces de seres brutos, rudos, que no tienen nada que ver con el maravilloso Sapien. Y esto no es así. Y esto, como bien se comentaba anteriormente, pues es gracias a la arqueología, a muchas disciplinas que están aportando datos realmente interesantes sobre este linaje humano. Entonces, pues, al haber podido realizar este viaje, y además en compañía de gente maravillosa, en el caso de Luis de Miquel, que ha aportado su sabiduría en la construcción de exposiciones, de Miguel, que nos ha abierto las puertas del Museo Arqueológico de Cartagena, pues de par en par, para que entre el paleolítico así, en una ciudad muy romana, y eso es algo de agradecer. A Pablo, ya no solo por sus palabras, sino porque apoyó el proyecto Cueva del Arco, que tiene gran protagonismo en esta exposición, apoyó el paleolítico, apoyó a un loco, porque al fin y al cabo los arqueólogos somos un poco locos, pero los de paleolítico un poco más, porque eso, no hacemos la disciplina quizá más típica y tópica de la disciplina, que es la arqueología romana o la arqueología medieval, que en esta región tantas alegrías nos ha dado, sino que ha apostado por las cuevas, por esas cosas que a veces nos quedan lejanas, pero que gracias a exposiciones y a muestras como esta nos recuerdan lo cercanas, permitidme que os diga la palabra cercana, entrecomillada, por los 50.000 años de diferencia que hay a nosotros. No me voy a entretener mucho más, es verdad que tener el apoyo de Joao Silao en la exposición ha sido maravilloso, porque es el gran referente del mundo neandertal en Europa, y bueno, pues he traído a modo simplemente de apoyo una serie de imágenes de la exposición en Murcia, donde ha sido realmente una sorpresa, porque sabíamos que podía ser una exposición interesante, que podía llamar la atención, pero quizá no tanto, nos hemos visto un poco desbordados con el índice de visitas, ya se ha citado el número de visitantes y eso es algo que es un orgullo, es un orgullo porque todo trabajo o estas cosas cuestan mucho trabajo y es verdad que es bonito ver cómo la gente lo recibe de buena manera. Ancestros empieza en el propio cartel, donde ya vemos esa rotura de esquemas, ya vemos primero a una mujer neandertal, no todos eran hombres en la prehistoria, y encima una mujer que no nos hace irnos o cambiarnos de acera por verla, no es un mono con mucho pelo que nos asusta, sino que es alguien que puede ser como nosotros, con determinados cambios fisiológicos. La exposición, pasando así un poco rápido, responde a todas esas preguntas que siempre quisisteis saber sobre los neandertales y nunca os atrevisteis a hacer. Pues empieza hablando de cómo fueron los pre-neandertales, los que hubo antes de los neandertales, algo que aquí en Cartagena siempre está con mucho debate, luego avanzamos en la exposición sabiendo quiénes fueron ellos, gracias a la historiografía, primero la historiografía internacional, porque se llaman neandertales, y todas las cosas que no voy a desvelar, no voy a hacer spoiler, para que vayáis a ver la exposición, y sobre todo la historiografía local, la regional, la de aquí, porque aquí, a pesar de lo que he dicho antes, de no ser una disciplina de las más estudiadas, tenemos grandes hitos que han dado la vuelta al mundo, y esto es auténticamente verdad, no estoy aquí barriendo para casa, aunque esto sea muy de arqueólogo, lo de barrer, pero realmente somos conocidos a nivel mundial por esta disciplina, y aquí a veces no lo sabemos, y eso yo creo que es una cosa importante de saber a través de esta exposición. Hablo de cómo llegan a la península ibérica, algo que es interesantísimo, para saber un poco también dónde se movieron estas poblaciones, la genética, que está tan en boga actualmente, la semana pasada salía un paper, un artículo, que ya podemos empezar a sacar ADN de los colgantes que ellos llevaron, o sea, estamos haciendo cosas que serían casi ciencia ficción para los arqueólogos de hace unos años, cómo eran, físicamente hemos dicho que hay determinadas características que nos diferencian, pero no son tan determinantes como para girarnos e irnos a otra calle, como decíamos al principio, un poco de broma, son gente como nosotros. La fauna, fundamental, saber qué comían, qué consumían, y romper un poco ese hito de que en la prehistoria no fueron los animales que salen en las películas, sino que son animales parecidos a los que hoy conocemos. Hablamos también de las estrategias de subsistencia, hablamos de en qué lugares habitan, y en esto Cartagena tiene un papel principal, porque los neandertales tienen una visibilidad importantísima en la costa, y es algo que a mí me preocupa mucho, yo ahora trabajo mucho en Cieza, pero esa comparativa con el mundo paleolítico de la costa es claramente la línea de trabajo del futuro, aquí los que me conocen saben que ya estamos en ello. Tenemos espacios que están dedicados a cuevas en concreto, la cueva del Arco, en Cieza, noticia mundial por el descubrimiento que hicimos hace unos meses, y que aquí tiene una excelente maqueta, una serie de imágenes que acercan mucho al visitante, a esta cavidad que tantas alegrías está dando para la región en general. Hablamos de las piedras, eso que a veces en los museos nos da un poco de miedo, porque no las entendemos y decimos, esta sala no me gusta del todo, pero si la sabemos leer entendemos cómo eran, cómo eran sus aspectos cognitivos, cómo era su tecnología, y creo que en esta exposición está hecho todo de una manera muy divulgativa, para que todo el mundo lo entienda. Tenemos áreas de talla que nos demuestran cómo podía ser un suelo paleolítico, ese suelo que nosotros enseguida, que después de cenar lo recogemos todo para que todo esté ordenado, ellos no lo hacían, por lo cual, gracias a que ellos no lo hacían, podemos reconstruir sus actividades como si fuéramos detectives del pasado. Hablamos de herramientas que para mí son complejas, porque, por ejemplo, ya utilizaban lanzas con puntas de piedra que unían a través de residuos, y eso claramente nos está hablando de que pudieron ser los primeros químicos de la historia, porque sabían mezclar diferentes elementos para poder generar algo complejo. Hablamos de toda esa industria, de todas esas herramientas, de esos, como yo digo a veces en los coles, en los institutos, de esos cuchillos, tenedores y cucharas de la época, pero que realmente nos dicen muchísima información. Quizá para alguien ajeno sean simples piedras con algún retoque, pero para nosotros son la fuente escrita, ya que aquí no tenemos textos que nos dicen qué pasó, y eso, si sabemos leerlo y preguntarle, nos ayuda muchísimo a entender cómo fuimos los neandertales. Y ya para terminar, la última sala, la que me parece quizá más interesante, y por qué no decirlo, me pone más los pelos de punta al hablarlo en Cartagena, porque realmente los neandertales, como he dicho antes, han cambiado muchísimo su manera de ser vistos, gracias principalmente a esto, al simbolismo, a esa capacidad que solo atribuíamos a los sapiens, a los humanos modernos. Actualmente sabemos que los neandertales sabían pintar, algo que era, vamos, algo impensable hace unos años, y sobre todo se adornaban, se adornaban como nosotros. Nosotros somos coquetos y coquetas por naturaleza, pues resulta que los neandertales también lo eran, quizá con otras connotaciones diferentes a las nuestras, y eso lo sabemos a nivel mundial, gracias a restos que se han encontrado aquí en la región, en Mula, pero sobre todo aquí en Cartagena. Y por eso tenemos que viajar hasta la cueva de los aviones, una cueva que ha dado muchísimas alegrías, como vuelvo a repetir, y no me canso decir, al paleolítico mundial, porque se encontraron una serie de conchas perforadas y con restos de pigmento que demostraron claramente este simbolismo asociado a los neandertales. Por lo cual, esta exposición, pues creo que nos ayuda a entender cómo fuimos, a saber cuáles fueron las pocas diferencias que tenemos, pero sobre todo cuáles fueron las semejanzas con este linaje que fuimos hace unos 50.000 años. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta aventura, para mí todos estos trabajos son realmente una aventura, y a toda la gente que apoya estos proyectos que tienen que ver con nuestro pasado más remoto. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.